En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que ama a los humildes y sencillos esté con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas a medio de lobos Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán las sinagogas A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento Porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte Y el Padre a su hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero aquel que persevera este al fin se salvará Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel Antes de que llegue el Hijo del Hombre La misión a lo que nos envía Cristo es desafiante Implica sencillez, pero también astucia Saber ser oportunos y criteriosos Y para esta misión no estamos solos No debemos preocuparnos tanto de qué decir o cómo hablar Porque el Espíritu de Dios hablará y actuará a través de nosotros Él nos revelará todas las cosas Él nos irá mostrando En la medida en que seamos dóciles a sus inspiraciones Los pasos a seguir Él será manifestando a través de nuestro lenguaje Pero sobre todo a través de nuestras obras Dejemos espacio al Espíritu Porque probablemente en la medida en que seamos dóciles a Él También nuestro testimonio profético Nos generará conflictos Pero todo aquello confirmará De que estamos actuando en nombre de Jesús Llenos y llenas del Santo Espíritu de Dios Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Aquel que nos ha colmado con su Espíritu En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén